Como sabemos la tecnología va en un proceso de evolución y nosotros como mercadólogos tenemos que estar también a la vanguardia de esto. Por ejemplo, nosotros podemos recabar información a través de inteligencia artificial para nosotros saber las necesidades que hay en una persona para poder desarrollar estrategias de producto para que puedan satisfacer las necesidades o los requisitos que en ese momento necesitan. En muchas formas, no solamente para recabar a lo mejor información sobre algún producto o algo que requiera un cliente, sino que también nos permite a desarrollar, por ejemplo, innovar a lo mejor en cuestión de diseño. Por ejemplo, aquí en el stand nosotros tenemos las computadoras de diseño gráfico. Actualmente con la inteligencia artificial podemos crear fondos más rápido, podemos apoyarnos con lo que es InDesign, con Photoshop, pero también con la inteligencia artificial para mejorar las propuestas que puedes darle a un cliente. Yo creo que siempre la tecnología va a tener un contra y es en cuanto a la seguridad. Si hablamos de la seguridad, pues sí, ahí es un contra porque obviamente se puede utilizar de mala manera. Por ejemplo, pueden hacer edición de voz, pueden hacer edición de video, a lo mejor una persona está diciendo otra cosa que no está diciendo y se puede malinformar, malintercionar o inclusive dañar a la persona.